Es un susurro temperamental Siento calibán en la tempestad No tengo plan de salvación en esta tempestad Condición primordial, zafar del mal Cruzar el mar fatal que divide el eje terrenal del mundo espiritual Que entre sombras ríe, vive el flujo declive del despojo Del alma y sus partes que componen el todo Rodar en el fuego aberrante del incómodo acomodo Paraísos artificiales sin oro Insólitos modos de alcanzar la verdad Con poder este cantor, el creador dotó al mar Para acompañar el dolor, acompasar con vendavales Remediar los males, guía de honor En esta fría y cálida vida mía, ávida de armonía Protegida de tu calamidad Mientras oigo chillar detrás Calaveras pálidas rendidas Al lado de sus lápidas podridas Y no te miento, veo extremos opuestos En pleno movimiento como choque osado De fuerzas destructivas anunciando el caos que se avecina Son cuerpos que vidas predestinan Abundan muertos en oficinas Entre el bien y el mal hay una división tan fina Hoy me siento el verdugo como Tetsuo bajo el yugo Que pudo crear Akira ¿Quién se anima a escapar de la ciudad? En este sálvese quien pueda Sabiendo que los que realmente valgan la pena Reconocerán el mérito Tras tanta odisea Entre cíclopes Con mitropel Sin mitrobes Esta vez Zafo del canto de sirenas Con frescura y solidez Conjunción de elementos que Reforzarán mi naturaleza plena Insondable fuerza Vida marítima en la que Ocultamente Cultivo mi mente Si de raíz aprendí que ser feliz Es difícil entre tanta gente Fuck you mundo decadente Solo soy dependiente de la música Cuando estoy fuera del letargo Astucia de musas lúcidas Que inspiran a este muerto Que respira la energía Que asimila Mira y así me descargo Y pensemos en mí Esto hace que añore un poco el mundo Tengo la suerte de no sufrir más Mi vida Fue solo una serie de dulces locuras Es lamentable He visto mi grandeza titubear en un instante Ya no me grites Ya no somos como antes No me pidas que rapee como un loco Si todo lo que toco es como un prólogo a mi epílogo Y de padres correctos sale un hijo Desprolijo De mal humor no existe quien me soporte No te confundas El pan lo trae mi viejo Yo me rompo el orto para por lo menos Poner el postre Si cuando me di cuenta tenía todo Y me cariñé con el llanto cuando murió mi perro Intento que me pase con la gente Y no encuentro el modo Cuesta seguir el protocolo Y que loco no pensó The world is mine Lo lindo es saber Que dos o tres aún te escuchan Que cuatro o cinco Esperan tus canciones Que seis o siete Estarán ahí pa' criticarlas Sin más que las palabras He visto millonarios Quedarse sin letras Y he comprobado Que abras la que abras Nunca se sabrá Cual puerta es la correcta Será cuestión de acostumbrarse Maldigo el que hizo el cielo tan bonito El amor es un instante Y mirándonos más a los ojos Evitarían tantos gritos Y no, no, no No es gesto de alcohólico Es un rostro que afronta Los rostros que enfrento Y no, no, no No es vómito Es que saqué tanta mierda Que hasta bajé de peso Y no puedo Más Estoy desvaneciendo Desfalleciendo Desordenadamente Pero entiendo Las fronteras solo son barreras Y para cruzarlas No queda otra que acelerar 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 Música Música Música